¿Qué haces así, toda pintada? ¿Para qué quieres ir arriba? ¿Quieres pintarme a mí? Ya, pero a ver, mándame un besito. ¡Ay, qué hermosa! ¡Aquí estoy! ¿Qué me vas a dar? ¿El chancho para que me acompañe? ¡Ay, se cayó! ¡Calesi! ¿Ya puedo salir? ¡No! ¿Por qué no? ¡Sácame! ¡Estoy acá metida con todos tus juguetes! ¡Cuánto tiempo! Mostramos también su fotografía.